¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Buen mediodía para todos! 12 y 5, en el mediodía de la República Argentina. Y es sábado. Después voy a chequear que estén todos, porque algunos por ahí vienen otro día. Bienvenidos, señores, a la décima temporada. ¡Bienvenido 5! Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a Telefe por la posibilidad de poder festejar estos 10 años con ustedes. ¡10 años! Y para celebrarlos en este clásico del mediodía, aquí estamos a las 12 del mediodía, hasta las 2 de la tarde, intuyo. Muchas gracias a toda la gente que ha venido. Muchísimas gracias a todos. ¡Tributo! Hay por todos lados, me voy acercando por aquí. Genial, ¿eh? Muchas gracias. Hola, Flaco, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, y por allá también hay muchísima gente que iremos a molestar en un ratito. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Bueno, están todos, ¿eh? Vamos a meternos en el programa de... Día de la fecha. Dos pantallas tenemos. ¡La sacamos en cuota! Bueno, 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 bueno. Las figuritas del mundial vamos a sacar. Mirá que bueno les están, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Tenemos la de todos. En un ratito vamos... ¿Vamos a sacar la figurita? ¡Vamos! ¿Es eso? ¡Oh! Claro, porque termina el mundial y ¿qué hacemos, no? ¡Claro! Vamos a estar en el mundial. Peligro 5 de final va a estar en el mundial. Y nosotros vamos a estar contando absolutamente todo lo que vamos a vivir. Quiero ir presentando a cada uno de los compañeros que van a estar en esta temporada. Desde Rosario, tierra célebre de músicos y comediantes históricos, también viene él, que tiene la risa más contagiosa que el sarampión, con nosotros el señor Pachu Peña. ¡Pachu Peña! ¡Ya, Pachu, 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 Pachu! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Gracias, gracias! Muy amables, muy amables. ¡Acá te damos aire! ¡Che, qué lindo todo! ¿Vos sabés que nos dijeron que íbamos a las 12? Yo pensé que íbamos a las 12 de la noche. Yo también. Yo también, pero bueno... Decía que estaba por acá, si no, me pegaba derecho. Pero bueno... Yo quería venir el sábado a las 12, mirá. Sí. Mirá qué linda que está esta. Mirá. Lindos recuerdos. Mirá, mirá. Es increíble. Es impecable. Jürgen. Un clásico. Este año va a estar lluvia con nosotros seguramente también, Blanco. Y el señor José María Pachu Peña. Ahí va, ahí va. Che, hay mucha gente ahí atrás, ¿eh? Hay mucha gente ahí atrás. Mucha gente, mucha sorpresa. Mucha sorpresa, muchos amigos. Estamos felices que estemos todos para estos 10. Sumamos algunos también, ¿eh? Mucha gente, sí. Desde Vera Sategui, ciudad de las jirafas albinas. ¿Jirafas albinas? ¿Qué es eso? Comprobado. Y los jileros de pico de marfil, el pequeño de estatura, pero grande del humor, el señor Nazareno Mótona. ¡Bien! 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 Poderoso el chiquitín. ¡Bien! 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 ¿Y estas de las vacaciones? Sí, nos fuimos de vacaciones. ¿Verdad? Me pusieron de Uruguay. ¿Y estas de Uruguay, acá? No entendí por qué de Uruguay. Bueno, porque por ahí vas a Uruguay. ¿Nunca has visto Uruguay? Nunca fui a Uruguay. Bueno, entonces la gente de Uruguay te va a estar invitando próximamente. ¡Muy bien! Einstein, acá en Ohmotola, en Uruguay. Sí. Muy bien. Muy contento de poder estar acá, ¿eh? Sí, nosotros estamos muy contentos. Tenemos miedo de que cuando arranque Susana, te vayas. Que no se vaya ni bien arranque Susana. ¡Escándalo! Sacá el aplauso. Sacá la foto. Javi, ¿cómo va? ¿Cómo va Diego? Bien Javi, 10 años con Javi también. Vení, vamos a sacar la foto, vamos a dejarlo registrado. Vení, vení, vení. Después que no arranque Susana y se vayan. No, 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 es que en realidad lo vamos viendo, lo vamos manejando. Lo vamos viendo Garca. Porque digamos, yo los sábados juro que voy a estar acá. Acá. Y el domingo por ahí estoy allá. Doble vida. Jorge, ¿qué hace Jorge? ¿Cómo le va? Hola Jorge. ¡Vamos Jorge! ¡Eh Jorge! No había, no había, no había más lugar en la tribuna. No había más lugar en la tribuna. No, yo pedí que... ¡Eh! ¡Qué lindo, me pinchó con la nariz! ¡Ay, qué lindo! ¡Jorge! Espérenme ahí, que yo tengo una sorpresa para usted. Pero, eh... Vine a ver, vine a ver, vine a ver el programista tuyo, eh. Bueno, pero espérenme ahí atrás. Ahí atrás, espérenme. Ahí yo tengo una sorpresa. Pero quiero ver el programa. Ah, ¿de ahí no lo ve? No lo veo. Lo mandaron a la baulera. Bueno, aguántenme un segundo. Yo ahora lo presento como que... Pero... Sigo presentando, ¿está bien? A mí me van a presentar. Sí, yo pedí que usted esté acá. Aguarde, por favor. Pues si va y... Lo pierdo. Quédese acá que tenemos una sorpresa para usted, Jorge. ¿Puede? Desde Caballito. Desde Caballito. Ciudad portería clásica por sus árboles y sautes, llorón y cacatúas que adornan terrazas. ¡Sí, eso sí! ¡Vamos! Él es el que la quiere pudrir constantemente con nosotros, el señor... ¡Alacrán! 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 ¡Me pusieron ropa limpia! Desde que me casé que no me ponía nada limpio. ¡Bien! 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 ¡Sobró la reparación histórica! ¡Miren esa! ¡Miren, miren! ¡Muy bien! ¡Igual! ¡Así! ¡Así estoy dentro de casa! ¿Y esto qué? ¡Dentro de casa! ¡Sí, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Y a la noche! ¡Esto me hace acordar! ¡Esto me hace acordar! ¡Te dije que estuve preso! ¡Son las 12 de mediodía! ¡Son las 12 de mediodía! ¡Tranquilo! ¡Estuve preso! ¡No sabíamos! ¡Juchavo! ¡Sí, le digo! ¡Señor juez! ¿De qué se me acusa? ¡De qué? ¡De faltarle el respeto a la autoridad! ¡Ah! ¡No! ¡Mienten! ¡Hablen con mi abogado! ¿Qué abogado? ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Me dijo Chocho que para la semana que viene va a haber acá un piso para que no nos caldamos! ¡Bien! ¡Bien! Mamá, estaba engipción Porque si no después te dicen Descregate de la pantalla No te podés porque te caes No podemos sentar ahí si no Desde Mar del Plata No nos trae alpacores Si no su humor sin igual Desde la ciudad de los lobos marinos Albino Una amiga que se va a sumar toda esta temporada Es un placer para nosotros recibir al señor Sergio Gonal Gonal Muy bien Vamos todavía Qué lindo Qué lindo señor Pero muchas gracias Qué lindo esto Qué placer Se eliminó salmiento El saco de corona Le sacó salmiento Está el gusto de mi hermanito No pasan los árboles Está en polomón Mi hermano es menor, eso es lo que me gusta Está muy bien La magia del Photoshop Está muy bien Pero te hacen todas fotos tuyas de alguna vez No, no, sí Son de todas temporadas de teatro Temporadas de teatro en algún momento Sí Sí, sí Habrá que renovar tu vestuario, ¿no? ¿El vestuario? Sí, porque esto es toda ropa tuya No, pertenecieron a obras de teatro Eso ha quedado Arte, arte ¿Usted cree que yo uso esto? Sí Lo mismo es usando eso Sí, sí, sí ¿Esto me hace acordar? Esto me hace acordar A ver, qué sé yo Dice Ahí, tantos hombres Dice que un hombre Entra a un bar Se enteró que se perdió a fuego El trencito de la alegría, ¿no? ¿No? ¿La otra vez? ¿Cómo? Yo no, no Yo vi el humo y abandoné No, no, no Nosotros llegamos a la nochecita Sí Sí, sí No Escúcheme No Esto me hace acordar Un tipo que se mete en un bar Se mete en un bar Y estaba lleno de gente Lleno de hombre Y el tipo recaliente Dice Tengo 20 balas en la recámara Y una en el cargador Quiero saber quién fue el que se acostó con mi mujer ¡Eh! ¡No! Silencio en ese bar Dice Tengo 20 balas en la recámara Y una en el cargador Quiero saber quién se acostó con mi mujer Silencio en ese bar Bueno, repito Tengo 20 balas Y salta uno del fondo Y dice Flaco, no te van a alcanzar las balas ¡Eh! 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 ¿Cómo tu mujer? No, no, no No, no ¿Quién está? ¡Ahí viene con... Ahí viene con... ¡Ahí viene con... ¡Ahí viene con... ¡Ahí viene con... ¡Ahí viene con... ¡Sí! ¡Qué dices! Se presenta solo ¡Cómo me gusta que se sume de... ¡Gonal! 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 Serguito Donal Sí, me gustó el chiste porque era... Era cornudo el chiste Él es de Mara... Él es de Mara... Él es de Mara... Él es de Mara... Sí Ha ido mucho Mara... Tengo una sorpresa para usted Si usted me espera acá yo tengo una sorpresa para usted Pues meté, le digo ¿cuántos son? No, 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 estamos felices de ser Tanto desde Montevideo, Uruguay Más precisamente Desde el barrio El Prado Donde no hay ningún albino O uno, dos Con Candombe que ha sido su propia cuna Y una plena Una plena luna llena de irmas ¿En qué cosa? Con nosotros el señor Fernando Oscar Pichu Estraneo Pichu Estraneo Nunca una cara normal Sí, te iba a decir Nunca normal El otro día Este no soy yo Bueno, el otro día fuimos a hacer el trámite a la Embajada de Rusia para ir al Mundial Sí Y pidieron una foto y el señor presentó esta Sí No, esta no No va, no va, no va Bueno, y esta está más o menos, ¿no? Y ahí estoy haciendo... ¡Híbrida! ¡Bien! ¿Estamos bien? Hace un montón que no te veía ¿Desde cuándo? Desde todos los días Desde todos los días ¡Genio! Cuatro estrellas con la tarde Sí, dale Cuatro, cuatro, cuatro Argentina juega a la Selección Argentina Que le mandamos un abrazo a los muchachos que están entrenando aquí Y a mí me van a llegar la semana Están en el predio viéndonos Juega con las dos estrellas arriba del escudo Que son campeón del mundo del 78 Y campeón del mundo del 86 Uruguay juega con cuatro estrellas ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Puedes decir cuáles son las cuatro estrellas? 24, 28, 30, 50 Dos mundiales se jugaban sin arco, Pichu Dos mundiales ¿Y las dos anteriores? Y compró algo Y la FIFA nos dio el 24, 28 como mundiales ¡Vamos! ¡Vamos! No existió el referee en esa época Yo lo peleé Está bien No, no hizo nadie Por Uruguay Y bueno No, dan votos por Argentina me parece ¡No! Desde Villa María Principado de Córdoba Destilando sonrisas entre burritos, peperinas y otras hierbas Llega a los 10 años de peligro sin codificar José Carlos Yayo Uribe ¡Bien! ¡Yayo! ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estuve calculando que 10 años es mucho 10 años es mucho Uno se pone a ver las notas viejas Sí Y estaba más deshinchado No, pero está bien Estaba sin papada ¡Está bien! No, no, hay que empezar a jornar Por ejemplo, Joy Para este estreno me hice las uñas ¿En serio? Sí Mire, me puse O sea, me las corté Me las limaron ¿Se hizo francesita? Sí Me tiraron la cutícula para atrás Y después me pasaron un aceite de almendra En cada una de ellas Y las chicas ahí atrás Me dieron una base líquida Agua termal Que además de hidratar ¿Qué hace? Y refrescar Evita el brillo de las luces Está muy bien 10 años atrás 8, 9, 7 ¡Cieco, cieco! No nos hubiésemos imaginado A las 12 del mediodía Un sábado Llegando acá a las 10 de la mañana De un sábado Pero este programa ya ha pasado por los sábados al mediodía Pero a las 12 No sé si era tan temprano ¿Te acuerdas que en otro canal aparecían los animalitos que los mataban con un cuchillo? Sí Y después veníamos nosotros Y después veníamos nosotros Y después cuando se terminaron los capítulos del animalito que los mataban con un cuchillo Salía sangre para todo Apareció el mamerto menepache ¿Se acuerda que venía antes de nosotros un cura que explicaba Terminaba el cura y entraba con nosotros? Sí, pero que te hablaba media hora sin corte el cura Sí, sin corte A una sola cámara de celular Y después veníamos nosotros Entonces ha resistido Es un programa muy flexible Resiste varios formatos, varios horarios, varios días Así está en una parte nueva Mira, acá tenemos la pantalla y podría pensar en la otra Miren, miren Está bien acá, miren Claro, esto apenas ya me había puesto Botox ¿Ve cómo se llama? Acá ¿Y acá? Se nota el liste Y esto ya tiene como 4 o 5 años ¿Amanecido? Sí El cantante enmascarado No es este No, no Dicen que se quiere atribuir a usted esta personalidad Pero no es este No se sabe quién es No se sabe Él no lo quiere decir Porque corre riesgo Por eso Cantante enmascarado No es el No, no No, chicos No es el No, miren, miren la cara No es el No es el En unos días Se están rompiendo la masa en la televisión Sí, sí Empezaron a descompañar ¿Y ahora hace su? ¿Cómo anda José? Bien, estamos bien está levantado ya lo debe estar viendo la mamá manda un saludo a José y dígame cuando lo trae en una mesa traigo a Ámbar yo exacto, y si no, vamos a tocarle el timbre a ustedes porque José ahora está muy visitador de la plaza de enfrente de su casa que dice que hay un paraguas gigante, le tocamos el timbre con José y usted viene con Ámbar, ¿cómo está Ámbar? bien, hace de las 9 de la mañana esperando el programa un beso a Ámbar y a sus padres a la abuela bueno, vamos a presentar juntos ahora si era una sorpresa, lo queríamos presentar con dos hay cosas muy interesantes ahí atrás se está armando un programón si, 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 si bien, venga, venga, ¿qué pasa? vamos a tocar una sorpresa ¿ya va recordando? ya llegó, en la edad de la cabeza lo podría jugar como un orden vamos, bien, vamos el negro se adelgaza el fenómeno, vino el fenómeno antes de recibir a uno de los grandes del planeta entero voy a visitar a otro grande del planeta entero porque de Parque Patricio barrio de milonga, de tango de corrales y de guapos también está el hincha de Huracán con nosotros Jorge Jorge más bueno que la noe vera vamos, mirá vamos todavía vamos a la quema ey, la luz mirá, cambie, cambie uy, vamos a tener que ajustar con esto después mirá que me empincho teneme acá me voy a empinchar está todo empinchado ahí está ahora sí está todo con la revera se trajo el lobo que lea a la tribuna bienvenido eh, Jorge mirá mirá pero ¿y cuándo me sacaron las fotos? mire, mire ah, ya lo vi recién nos pusiste nos dibujiste nos lleno yo no nos podía creer Marta, ¿lo grabaste? Marta, esta no entiende la videocassetera con el Play Rap Play Rap Play Rap Play Rap el coloradito lo viven los muchachos mirá que pinta, eh mirá si habrá hecho quilombo el zodíaco discotece, eh este, este, sí lo viven los muchachos mirá ¡sí! ¡qué lindo, gana! ¡dónde los orejitos! mirá mirá ¿cómo andan los pollos? ¡cachate! ya sabían mirá ¡chicos! ¿me cuento un día lo de los pollos? otro día ¿comiste? no, no, no bueno, te trajo Marta te manda esto, ven ¡regálá los pollos! ¿eh? ¡regálá los pollos! aguanten hasta la boca mirá los chicos, no tenemos dos horas tensiones, cántanos no lo hagan engranar es hipertenso es un emprendimiento no se pago ¿sabías? 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 ¡ah! pero aguanten hasta la boca todos tienen negocio acá sí, sí ¿sabías? ¿cómo? ¿cómo? ¿no? compra Alevax compra pollo ¿sabías? ¿el lado oscuro de Jorge? es un negocio no uno huevo es un negocio que lo haces a menudo ¿no? ¡ah! ¡es muy bueno! vas a caer en cana vas a caer en cana vas a caer en cana arrancaron temprano sí, arrancaron temprano ¿ves? yo no quería contarle nada yo pensé que íbamos a tratar hasta la una por los pollos vos comiste no comiste bueno, Marta te manda una pizza cuatro quesos querido ¿en serio? ¡es bueno! pizza cuatro quesos ¡muy bueno! uno, dos, tres, cuatro la crisis, loco la crisis ¿sabés qué tenés que hacer? vos, tienen que venir los dos hermanos tuyos sí, sí, sí porque son, viste son como la trilliza ¿vieron o no? son la trilliza del oro ¡no, no! ¿qué seguimos, che? perdón, gracias por la pizza ¿ustedes sabían? ¿sabían los hermanos? sí, sí, sé mucho mucho, muy, mucho muy, mucho bueno, sé todo el desarrollo del negocio que lo vamos a ir desandando a medida que transcurran los programas va a ser largo el año va a ser largo el año